El programa Punto Final, conducido por la periodista Mónica Delta, expuso una investigación que sugiere una posible reunión entre la presidenta Dina Boluarte y el prófugo Vladimir Serrón. Según la investigación, el vehículo oficial asignado a Boluarte fue visto en el condominio en Asia donde se escondía Serrón, lo que insinúa un encuentro entre ambos en febrero cerca de una playa en esa localidad. Esta información se respalda con la presencia del automóvil Lexus del despacho presidencial en el mismo lugar, a escasos metros de la residencia donde se ocultaba Serrón, según una fotografía obtenida. Pero nadie ha respondido hasta ahora por qué estuvo ahí, donde aparentemente, y todos los indicios señalan, habría sido uno de los últimos refugios de Vladimir Serrón. La pérdida del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la señora presidenta. Un hecho que ha llamado sobremanera la atención y respecto del cual el Mininter ya ha adoptado las acciones pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. La revelación plantea interrogantes sobre la posible relación entre Boluarte y Serrón, sugiriendo una conexión directa entre la presidenta y el prófugo. Este hallazgo periodístico arroja luz sobre posibles vínculos entre figuras políticas y criminales, generando un escenario de controversia y debate público sobre la integridad y transparencia en el ejercicio del poder. Por el tema de su Rolex, ¿qué podría decir? Boluarte se retiró montada en el Volkswagen modelo T1 de placa EPF 852. Así es, es la misma camioneta de la foto, la que estuvo estacionado al lado del Lexus en el grifo de la Panamericana Sur, cerca del condominio donde estuvo escondido Vladimir Serrón. A la señora presidenta de la República se le ha asignado la citada unidad vehicular. Ante nuestra insistencia, respondieron por WhatsApp lo siguiente. El vehículo se encontraba en comisión de servicio. No tuvo ninguna actividad oficial, ni tampoco registró visitas en Palacio de Gobierno. Sin embargo, desde que Punto Final empezó a indagar desde hace varios días la historia del auto de la presidencia, se han venido dando cambios, sobre todo en el sector inteligencia. ¿Qué te pareció la noticia? Dina Boluarte se habría reunido con Vladimir Serrón. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. La presidenta Dina Boluarte, estamos hablando de Vladimir Serrón. Ha cumplido 170 días como prófugo, ¿no? Pero tiene mucha suerte Vladimir Serrón. Y además, no solamente está en algún lugar de la capital, escondido. Aparentemente tiene protección, pero además de eso, es un tiktokero que le saca la lengua a todas las autoridades.